El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el senador por Veracruz, Yulen Rementería del Puerto, es ultraconservador y debería conducirse con ética. El senador denunció públicamente que desde la federación presuntamente se trajeron al país médicos cubanos sin título universitario para apoyar en los hospitales donde se atendía a pacientes con COVID-19. Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario federal se refirió al trabajo que Rementería del Puerto realizó como servidor público en la administración de Miguel Ángel Llunes Linares y aseguró que ahora se quiere convertir en un paladín de la honestidad y la transparencia. La directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego Ceballos, señaló que el Poder Judicial y 25 ayuntamientos adeudan aproximadamente 200 millones de pesos, advirtiendo que ya procedió en contra de los municipios morosos. Esto quiere decir que aparte del déficit financiero que atraviesa el Poder Judicial por el que requirió 500 millones de pesos de ampliación presupuestal al Congreso del Estado, a la fecha dicha institución también adeuda cuotas y aportaciones del IPE. La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, dijo que el Congreso del Estado tiene los elementos suficientes para buscar rescindir el contrato al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, esto ante los pésimos resultados que obtuvieron el Grupo Más y el Instituto Metropolitano del Agua en el informe de la Auditoría Integral realizado por el órgano fiscalizador a la instrucción de la 65ª Legislatura. En dicho reporte se determinó que en 2019 el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento operó sin certificación de la Secretaría de Salud y cometió diversas irregularidades permitidas por el Instituto Metropolitano del Agua, las cuales costearon más de 52 millones de pesos a Veracruz y Medellín de Bravo. Aunque recientemente fue derribada una torre de fierro que formaba parte de la Escultura del Cristo Redentor de Villallende, el municipio de Coatzacoalcos continuará pagando al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por esta obra que lució más de una década en el abandono. Tras el arranque de una pavimentación en la colonia Escolleras, sitio donde se encuentra esta efigie, el alcalde Víctor Carranza precisó que desde el 2009 el gobierno municipal mantiene una deuda superior de 350 millones de pesos con Banobras. Una media centena de haitianos se concentraron en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Acayucan en busca de una audiencia de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados para obtener el permiso que les permita cruzar el país sin el riesgo de ser detenidos o se le proporcione el estatus de refugiado y poder buscar un trabajo en el país y así poder dar sostén a su familia que viaja con ellos. Se calcula que eran al menos unas 15 familias que viajaban con uno o dos menores de edad y a decir de uno de ellos fueron concentrándose en esta ciudad luego de haber viajado desde Tapachula, Chiapas. Imagen del Golfo